Bueno, Leiton, parece que el tenista Rafael Nadal tuvo que sacrificarse para avanzar hoy. Se empló bien a fondo. Vamos a ver lo que nos dice el choco de los deportes. Como no, lo importante fue que ganó y demuestra que en el deporte y en otras cosas no hay rivales pequeños, así que Nadal avanza en el Roland Garros. El español Rafael Nadal, máximo candidato, derrotó al alemán Daniel Pranz, número 59 del mundo, por 4-6, 7-6, 6-4 y 6-3 en su debut de Roland Garros, donde ostenta el récord de 7 títulos, logrados en 8 participaciones, en 2 horas y 54 minutos, Nadal, que soportó 10 aces de Brands. Cantó victoria y quedó con registro de 53 ganados y un revés en el abierto de Francia, y de 37 y 2 en lo que va de año. La selección nacional de voleibol femenino tendrá la primera prueba de fuego de su temporada internacional, cuando debuten mañana en Montrux Bollymaster, ante Japón, 10.30 de la mañana dominicana. Las criollas vuelven a la acción el miércoles a la misma hora, frente a Alemania, y cierran su participación en la primera ronda del viernes, ante Italia, a las 6.30 del centro de Europa. De avanzar a semifinal jugarían el sábado, y el domingo será la final. Robin Rodgers se convirtió en el primer hombre abiertamente gay en jugar en una liga profesional estadounidense, al debutar este domingo con el Galaxy de Los Ángeles. Rodgers ingresó como sustituto a los 77 minutos con el Galaxy, que vencieron a los Honduras de Seattle, 4 a 0, resultando ser el marcador final. Me imagino que es algo histórico, pero para mí es solo otro partido de fútbol, dijo Rodgers. Comenzó a sentirse nervioso horas antes del partido, pero no porque estaba ansioso acerca de ser el primer jugador abiertamente gay, sino porque se sentía fuera de práctica. Luego de un largo tiempo sin jugar, se retiró del deporte tras declararse gay en el mes de febrero, pero se había estado entrenando con el Galaxy y desde el mes pasado, por invitación de Bruce Arena. Bueno, y se siguen animando. Vamos a ver entonces los resultados en el béisbol de las grandes ligas y cómo estuvo el Mangú Power. Atención Suzuki, porque este es Edwin Encarnación, que está conectando profundo por el led. Cuadrangular para Encarnación, 9 por 3, la victoria del conjunto de Toronto y este es un bate caliente. Carlos Gómez pegó un par de cuadrangulares hoy, Jim Segura también se fue para la calle con su octavo, aunque el conjunto de los cerveceros cayó derrotado en el día de hoy. Acción del baloncesto en la NBA, sí señores, las escuelas de San Antonio derrotaron 93 por 89 al conjunto de Memphis y de esta manera avanzan a la final en el baloncesto de la NBA aguardando de su rival, que podría ser el hit de Miami, que está comandando la serie en el este 2-1 ante el equipo de los Pacers. Decirle al público, ya para finalizar, que San Antonio ha ganado cuatro campeonatos, las cuatro ocasiones que han estado en una serie final. Con esta información despedimos los deportes, regreso con ustedes. Muchísimas gracias, Choco, quien hoy está de gala, así con su pañuelito aquí. Bien, amigos, ya tenemos varias de las respuestas suyas que publicaron hoy a través de Arroba Telemicro 5 en Twitter. La pregunta, ¿cree que en República Dominicana la población cuenta con suficiente acceso y dominio del servicio de Internet? Bueno, Rafelina, por aquí tenemos a Carlos Manuel que dice, si tocamos las provincias principales, sí, pero en las menos desarrolladas se carece mucho de acceso. Sotomayor24 dice, somos el país mejor comunicado en el Caribe y Latinoamérica entera, pero somos una calamidad, por eso siempre es para unos cuantos. Y Adolfo José dice, acceso, hemos mejorado, pero hay que poner Wi-Fi públicas funcionales, dominio, sí, lo básico. Lamentablemente se mantiene la brecha digital en República Dominicana, pero iremos mejorando poco a poco. A ustedes agradecerles la sintonía por estar una hora completa aquí en Noticias Telemicro en sintonía. Que Dios le bendiga, que pasen felices sueños. Hasta mañana. Gracias. Gracias.